La preparación culinaria de la turmada paramera se elabora con bastante papa. Es un plato típico de la cocina venezolana de la región andina. Nuestros indígenas fueron grandes productores y consumidores de papa, a la cual llamaban turma en su dialecto, de ahí el nombre de turmada, que quiere decir plato elaborado con bastante papa. Bienvenidos usuarias y usuarios de Vive TV. Estamos en Sabor a Pueblo. Mi nombre es Marjely Ramírez. Soy directora de Tugatúa Academia de Arte, Diseño y Gastronomía Sustentable. Estamos en San Cristóbal, Estado Táchira. Hoy vamos a preparar unos ricos platos táchirenses. Turmada paramera, ensalada criolla y jugo tres sabores. Los invito a que vean nuestra tabla de ingredientes. Turmada paramera, ingredientes, ocho papas parameras, medio kilo de queso blanco, dos cebollas junca o cebollina, cien gramos de mantequilla, tres dientes de ajo, diez rebanadas de pan salado, cuatro huevos cocidos, trescientos gramos de jamón, media taza de leche de vaca, una cebolla de cabeza, cuatro tomates rojos, medio pimentón, dos cucharadas de aceite, sal al gusto. Pelamos nuestras papas. Por lo general se puede usar un cuchillo, pero el hecho de usar un pelador es para aquellos que no son muy diestros con él. Y realmente es muy efectivo. Podemos usar la pequeña cuña para quitar los ojitos de la papa porque allí se acumula tierra. Las rebanadas no deben ser muy gruesas. Una rebanada de medio centímetro a un centímetro es suficiente para lo que vamos a preparar. La podemos traer para colocarla en el fogón a cocinarla con el resto. Recordemos que podemos utilizar la raíz del cebollín para sembrar en nuestro huerto. Lo dejamos aparte para colocarlo posteriormente. El gajo de cebollín ya lo tenemos lavado. Lo cortamos en trozos grandes para colocarlo junto con la papa. El cebollín será quien nos vaya a dar algo más de sabor. También para la turmada necesitaremos preparar un sofrito. Tendremos tomates. Retiramos esta pequeña parte que está fea. Usamos un sofrito de tomate, cebolla de cabeza, cebollín, todo picado en cuadros pequeños. Por lo general en Táchira, el sofrito de cebolla, tomate y pimentón es muy tradicional, igual que en el resto de Venezuela. Aprovechamos los tomates rojos. Si es posible, sería muy bueno que los utilizáramos del huerto. Muy bien. Terminamos con los tomates. Los acomodamos a un lado. Y ahora vamos a picar una cebolla. La cebolla la picamos igualmente en dados. Colocamos nuestra cebolla a un lado. Para el sofrito que vamos a preparar para la turmada. Le agregaremos medio pimentón rojo. Que cortaremos a lo largo. Picamos el pimentón también primero en tiras. Y posteriormente en dados. Que colocaremos en la sartén con un poco de aceite para hacer un sofrito para la turmada. Tomamos la cebolla y el aceite. Ya tenemos la sartén caliente. Un poco de aceite. Y colocamos la cebolla. Dejamos freír un poco más. Para posteriormente agregar el tomate. Fíjense que al colocar la sal inmediatamente el tomate empieza a alargar su jugo. Eso es lo que vamos a aprovechar para dar un muy buen sabor a nuestro sofrito. Aprovechando que el budare se está calentando vamos colocando un poco de la mantequilla con el ajo al pan. Para después tostarlo ligeramente en el budare los dejaremos por unos momentos esperando que se tuesten ligeramente. Ya tenemos algunos panes. Regresaremos posterior al corte con sabor a pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.